saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cupones o favorito en puerto rico y aquí estamos ya para ahora si entra un wedding que miren todas las bellezas que hay a tan solo 1 99 esto está súper chévere para las niñas y los niños ahí estoy tan emocionado miren 139 139 199 199 qué hermosura 399 159 139 199 599 599 hay no 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 jackpot 1 99 299 hay que ver que esto te en el precio pero creo que sí vamos a chequear por acá otras cosas que vi disney piano es esta que está por aquí el pianito 1 99 1 99 vamos por aquí a un dólar este es game absorb este 2 en 1 de mini 139 estos lipsticks de frozen de disney 139 1 miren esto prende 1 dólar 39 los zapatos 1 hora con 99 hay que emoción el trozo el trozo un dólar 39 yo estoy tan emocionada a esto era de plasticina iluminado nos enseñó miren los trozos que hay ay no 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 esto está bien pero yo creo que ya miriam me compró esto para el nene déjame ver que por aquí yo como que vi más verla casi aquí había más no no ah bueno se me acabó la emoción se acabó wow así que mis amores yo estoy enamorada no cayó algo que está aquí y es como una casita que tiene plasticina así que mis amores yo no me llevo nada porque yo este año no voy a hacer el recogido de esto pero miren todas las que hay de esto hay de princesa de frozen y hay de baby también y esto tiene entre un montón de cositas excelentes para los regalos de navidad miren esto esto a 1 29 un regalo bueno emocionada así que aquí les dejo el vídeo para que vaya a su cuadrillo más cercano y disfruten de estas súper bellezas de liquidaciones nos vemos chao